Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, como hace tiempo que no hacemos una guía de compra, vamos a hacer una de un modelo que a mí siempre me gustó mucho, que es el Volvo 480. Este coche es un coche de corte deportivo. Yo diría que con el Volvo P1800 es de lo más bonito que hizo la marca sueca. En este caso eso tenemos un coche de línea deportiva, dos puertas o dos puertas y portón trasero. Tiene cuatro plazas delimitadas, o sea, dos asientos delanteros y dos traseros, como podéis ver ahí. Y es un coche que estuvo en producción desde el año 86 hasta el 95. Fue el primer y único Volvo con faros escamoteables. Hoy en día ya no se ven coches de nueva fabricación con este tipo de faros, pero en la década de los 70, 80 y parte de los 90 era habitual. Y tanto eran coches japoneses como europeos, o sea, Ferraris, Porches, Mazdas, había un montón de coches que montaban este tipo de faros. Que para mí, yo creo que para un coche de corte deportivo es la mejor opción en cuanto a faros. Bueno, otra curiosidad de este coche. Este coche, aunque es sueco, es Volvo, se fabricó en los Países Bajos, en la factoría de DAF. Este coche también compartía plataforma con las berlinas pequeñas de Volvo, las que tenían tracción delantera, que eran el 440 y el 460. En cuanto a mecánicas, tenemos un modelo de partida que es un 1700 atmosférico, de 109 caballos, esta mecánica como el resto es de origen Renault. Después tendríamos el tope de gama, que es un 1700, también turbo con intercooler, de 120 caballos. Ya veis que tampoco va muy apretado este turbo. Por último, tenemos un motor también de origen Renault de 2 litros, que se introdujo en el año 91 y en el 93 tuvo una actualización por el tema de emisiones y normas anticontaminación. En cuanto a cambio, tenían la posibilidad de montar una caja de 5 velocidades manual de origen Renault o una ZF D4 de convertidor de par. Siendo un coche de la década 80-90, la única asistencia a la conducción que podemos encontrar es el ABS. De este modelo se produjeron 76.375 automóviles. Así que a día de hoy y 30 años después no pueden quedar muchos. Mecánicamente son coches fiables, duraderos, no rompen, no suelen dar muchos problemas. De hecho, son coches que, como decíamos, con 30 años todavía siguen aguantando bien. En cuanto a recambios, pues no hay mucho problema. Los recambios no son caros. Podemos tener problemas en alguna pieza específica del modelo, o sea, temas de interiores y carrocerías. Pero bueno, por ahora se van encontrando bastante bien las cosas. Y lo que es a nivel mecánico, nada es, como os dijimos antes, mecánica de origen Renault, fiable, duradera y sin mayor problema. De hecho, ya veis que son coches que no están apretados mecánicamente. O sea, estamos hablando de un turbo de 1.700 centímetros cúbicos que da 120 caballos. Prestacionalmente está claro que no va a competir con un GTI de hoy en día. Pero bueno, en su época era un coche que se movía suficientemente bien. Y hoy en día, para usar incluso como coche de diario o para rutas y paseos de fin de semana, ir a concentraciones y demás, incluso poder hacer algún rally de clásicos, pues yo creo que es una opción muy válida, es cómodo y va a ser bastante efectivo para estas cosas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en el mercado, si queremos comprar uno. Bueno, pues en el mercado nacional tenemos 14 vehículos ahora mismo disponibles. La primera unidad, la más barata, es esta de Zamora, 1.000 euros, es un vehículo que está para restaurar. Las fotos no nos cuentan mucho, 300.000 kilómetros y nos pone que está mal de motor, tiene una variedad de motor. A ver, un motor de estos en desguace puede andar sobre 300 euros, incluso algo menos. Motor que montaba el R19, el R11, bueno, tenemos dónde encontrar base. El siguiente, 2.200, es este, un 480 del 90, también bastante feo y con alarma. Y para restaurar esta, para pasar por ese dinero. El siguiente, 2.500, es de profesional, es de color rojo. Y bueno, no nos cuenta mucho más. A ver, ¿qué más tenemos? Uno en 2.700, color blanco. En principio parece que está bastante bien de pintura, pero no se ve mucho, no se ve en las esquinas machacadas ni nada. Siguiente, 2.800, le falta una tapa de atrás de una de las llantas. La defensa delantera la tiene tocada en las esquinas. La trasera no parece que no, es del 94, es de los últimos. Bueno, no hay muchas fotos. Siguiente, otro Turbo 3000. Ahí tenemos cosas de pintura para hacer. El interior, no se ve el cuero, se ve bastante comido en el sitio del conductor. Es del 91, bueno, ya pone que hay que restaurar y demás. El siguiente es este, en 3.200, que está en Baleares. El color es bonito, el interior no se ve mucho. Como mínimo, las defensas, la delantera sobre todo, la tiene tocada. Aquí el tema es que nos puede encarecer bastante la compra de tener que traerlo de Baleares. Es un 1.700. Y no nos cuenta muchas cosas. Bueno, a ver, siguiente. Sería este verde inglés, que es muy bonito, 4.400, es un 2 litros. Tiene interior de cuero, parece que lo tiene bastante entero. Bueno, no, está bastante tocado el asiento del conductor en la zona de la entrada. Igual con tinte se soluciona, no lo sé. Parece bastante dinero. Yo creo que por ese dinero tendría que estar impecable el coche. Sobre todo si no es un turbo. Bueno, siguiente, 4.500. Este, la defensa delantera, parecía que la tenía algo tocada. Los laterales los tiene bien. En el interior no vemos nada. No nos quita la oreja para ver si está fastidiada. La verdad es que los anunciantes parece que no quieren vender, no explican gran cosa del coche. Ahora tenemos otro en 4.500, un turbo. El aspecto exterior se ve bien. El interior, como siempre, no se quita mucha imagen, no nos enseñan la oreja. Tiene techo solar, 255.000 kilómetros. Totalmente restaurado. Bueno, pues si está totalmente restaurado, está bien, pero podrían quitar el asiento del conductor entero. Otro era en 4.800. El rojo, la defensa delantera la tiene tocada, es un turbo. Hay que retocarlo de chapado. Tiene los asientos de piel mixta. La de atrás también la tiene tocada la defensa. Hay muchos como este que también tienen aire acondicionado. Incluso los hay que tenían control de velocidad. El siguiente es este otro rojo, 4.800 asesorias. Yo no sé qué forma tiene que quitar las fotos la gente, es que no se ve nada. Quita medio coche. Los asientos traseros pintan bien, piel. Delantero se ve cuarteado. Pero bueno, esto yo creo que no son fotos para poner un anuncio de un coche. Bueno, vamos al siguiente. Este blanco tiene buena pinta, 7.500 también es el dinero. Me parece que tiene dos a la venta, un blanco y un azul. Uno es un 2000. Tiene cargador de CDs. Tiene interior en piel. Tiene cambio automático. Y a ver qué nos cuenta. Ah, vende dos unidades, uno manual, otro automático, uno el 94 y otro el 95. Y ahora en 7.600 tenemos este otro rojo, que parece que tiene las defensas por lo menos bien. El interior, lo de siempre, no vemos la oreja. Pero bueno, si tiene 75.000 kilómetros, tendría que estar impecable la tapicería. Control de velocidad tiene. Bueno, lo que se ve, se ve bastante bien. Pero bueno, las fotos no son de mucha calidad. Está claro que estos coches están subiendo. Hace un par de años o tres estaban bastante más económicos. ¿Qué pasa? Si lo comparamos con coches de su época y del mismo tipo, pues están bastante más asequibles. Podéis que pueda ser un Copa Turbo, un Skor Turbo o mismo un Fiesta Turbo. Así que bueno, si encontráis uno y está así a precio y está medianamente entero, no dudéis en comprarlo. No vamos a mirar el mercado extranjero porque creo que no merece la pena. Así que os digo lo de siempre. Si os ha gustado, dadito para arriba. Si no, dadito para abajo. Seguidnos en las redes sociales. Y supongo que ya en el próximo vídeo ya os daré la información de cómo vamos a hacer para el sorteo que nos espera para el mes que viene. Así que estaros atentos. Venga, un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!